Don Jesús Aveledo, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Un placer primero estar aquí, como lo saben, yo vivo en Miami, pero un placer estar aquí en Madrid, en este país tan bello como es España, el cual llevo en mi alma. Cuéntenos, ¿qué pretendía el presidente de Colombia, Virgilio Barco, al ordenar esa intrusión en aguas venezolanas? Sí, este libro, La historia secreta, Javier, es un libro que es producto de investigación de este tema por 35 años. Es un tema que quedó oculto en aquel momento. Es una historia que no fue contada, la realidad de lo que ahí ocurrió. Y me he dedicado por estos 35 años a investigar lo que ocurrió, y sobre todo en mi posición como soy ciudadano norteamericano, pude acceder a documentos del gobierno americano, documentos del Congreso norteamericano. En Estados Unidos hay una ley que permite a cualquier ciudadano norteamericano acceder a los documentos secretos del gobierno, y el gobierno tiene que entregarte esos documentos. En algunos casos tachan algunas cosas, pero la mayoría de las cosas, después de 35 años, tuve acceso a casi todo lo que ahí ocurrió, la crisis como tal, y me dio pies para que investigara. Y el título del libro se llama La historia secreta, porque evidentemente fue lo que no fue contado en aquel momento. Luego tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de Venezuela, que en aquel momento era Jaime Lucinchi, y el presidente Lucinchi me dio toda la información de lo que había ocurrido en la crisis, cómo fue, y me pidió que no la publicara hasta que él muriera. Y este libro es el producto resultado de los hechos como ocurrieron, de toda la investigación documental. Y bueno, cuando me preguntas qué pretendía Colombia, Venezuela y Colombia son países hermanos, obviamente son países hispanos, pero hay un problema de delimitación de las aguas marinas y submarinas, que eso es una realidad, que está allí, en el área del Golfo de Venezuela, no vamos a entrar en esa profundidad, pero eso no está delimitado hoy en día. Un incidente como ese, ojalá no se vuelva a repetir. Mi intención al escribir este libro es que un hecho como ese, que a dos países hermanos como Venezuela y Colombia los iba a llevar a la guerra, no se vuelva a repetir. ¿Me reconocerá usted que Lucinchi reaccionó con firmeza? Sí, totalmente. El presidente Lucinchi en aquel momento, en Venezuela en aquel momento había una plena democracia, había un respeto a los poderes constituidos en aquel momento, una democracia que estaba avanzando, y en aquel momento pues hubo la sujeción real de las Fuerzas Armadas de Venezuela a lo que era el poder civil, como tiene que ser en cualquier democracia. Pero el riesgo era grande, estuvo a punto de estallar la guerra entre Venezuela y Colombia. Totalmente. Es el momento en las relaciones entre Venezuela y Colombia desde nuestra independencia de 1830, que por primera vez fue el incidente más grave del siglo XX, yo creo que de la historia de los dos países fue el incidente más grave que ha sucedido entre Venezuela y Colombia, y los llevó al borde de la guerra, gracias a Dios pues la capacidad en aquel momento diplomática, la capacidad disuasiva de los líderes políticos de aquel momento, tanto de Colombia como tanto de Venezuela, impidieron que este hecho fuera mayor y que hubiera llevado a un incidente muy grave que hubiese sido imborrable para las relaciones entre dos países que son hermanos fronterizos, y que como yo lo digo, los países no se pueden mover. Las fronteras tú no las puedes mover, de manera que nosotros tenemos que convivir con los venezolanos y los colombianos, y los colombianos con los venezolanos. Pero ¿cuál fue la clave para evitar ese conflicto bélico? Porque Virgilio Abarcó sabía a lo que se arriesgaba en el momento que mandaba ahí una fragata. El momento clave de esto fue la participación de tres gentes importantes en Latinoamérica para aquel momento. Raúl Alfonsín, que era el primer presidente democrático de la era democrática de Argentina, intervino directamente con el presidente Barco y el secretario general de la OEA de aquel momento, que era Joao Baena Suárez, intervino también para que Venezuela y Colombia no llegaran a una guerra. Y el principal actor allí fue el presidente que, fue en una entrevista que yo logré con él, con León Fébrez Cordero, que era el presidente de Ecuador, le transmitió el ultimátum, que sí hubo un ultimátum, lo niega Colombia, pero sí hubo un ultimátum, donde le indica que si en 48 horas aquel buque de guerra, que era una nave misilística, un barco dotado, con todo el armamento que estaba dentro de las aguas, que por lo general Venezuela había hecho siempre jurisdicción, y eran aguas internas de Venezuela, si el barco en 48 horas no abandonaban, pues iban a actuar militarmente contra el barco, y bueno, gracias a Dios que la reacción del presidente Barco en aquel momento fue mandar a retirar a la corbeta de esas aguas allí. Esa corbeta permaneció más de ocho días dentro de las aguas venezolanas. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué dieron tanto tiempo? Se dio tanto tiempo por varios sectores. Lo primero fue, desde el punto de vista militar, para estar preparado, desde el punto de vista diplomático, para tratar por todos los medios diplomáticos de que aquello no ocurriera, y desde el punto de vista político, que los actores políticos venezolanos, en ese caso los expresidentes de Venezuela, democráticos de aquella época, interactuaron con los expresidentes colombianos para que ese hecho se bajaran las tensiones, y afortunadamente abandonó las aguas, la corbeta en aquel momento, y finalmente eso llegó. Esta fue una historia mala con un final feliz. La verdad es que el Golfo de Venezuela tiene una importancia geoestratégica indiscutible, pero también un gran valor económico. Es toda la entrada del comercio marítimo al puerto de Maracaibo y posee además una gran riqueza pesquera y petrolífera. ¿Había notables intereses en este conflicto? Totalmente. La realidad, para que ustedes lo puedan ver, hoy en día las reservas de gas probadas del mundo más grande del hemisferio occidental están en el Golfo de Venezuela. De manera que sí, hay un interés económico grande allí, porque ahí están no solamente reservas petroleras, sino que hoy en día, con las investigaciones que se han hecho, están las reservas de gas más importantes del hemisferio occidental. De manera que el interés económico, como en todo interés bélico, siempre está presente. Pues en la crisis energética en la que estamos ahora con el conflicto de Ucrania, quizás se reaviven los intereses por ese Golfo. Sí, eso es lo que... Ojalá no ocurra. Ojalá que hoy en día los gobernantes, que hay un nuevo gobierno en Colombia y el gobierno de Venezuela sepan manejar una situación como esa, como la que tú acabas de mencionar, del hecho de que no vuelva a ocurrir un conflicto. Y esa es la razón de mi libro. Está explicado todo lo que ahí ocurrió en detalle. Está explicado de una manera muy fácil de leer, una manera de un thriller, de acción, para que las personas sepan. Y está escrita por los protagonistas. Porque el libro, aunque fue escrito por mí, fueron los protagonistas de esa crisis. Cada uno de ellos fue contando lo que ocurrió. Y también un punto muy importante. Yo tuve acceso a los documentos del gobierno norteamericano y entrevisté a quien era el embajador norteamericano en Caracas en aquella época y me dio mucha información, pues que está plasmada allí, de cómo los Estados Unidos ayudaron en aquel momento a que esta crisis no fuera mayores. Cuando te digo mayores, en aquel momento los Estados Unidos estaban participando en un proceso de paz en Centroamérica que se denominaba el Grupo Contadora. Y ese Grupo Contadora, que él ha liderado en aquel momento por Venezuela, Colombia y México, imagínense lo que hubiera pasado si un hecho como este de dos países que estaban buscando la paz hubiesen llegado a la guerra. Don Jesús, ¿cuál es el secreto que más le ha sorprendido de todos los que ha descubierto tras esa documentación desclasificada 35 años después de investigar? Bueno, hubo muchos secretos, pero te puedo decir uno de los más importantes en aquel momento o uno de los capítulos está escrito por quien era el director de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quien dirigía toda la parte estratégica y una de las operaciones secretas más importantes, pues él después de 35 años para este libro, ya es una persona mayor, por cierto vive aquí en Galicia, España, un vicealmirante y era quien dirigía toda la política estratégica de Venezuela en aquel momento, pues contó luego de 35 años cómo iba a ser una operación muy contundente que Venezuela iba a hacer sobre Colombia. Afortunadamente eso no ocurrió, pero ahí está contada, fue uno de los hechos más impactantes. Realmente en todos los capítulos, Javier, me llevé, en todos para mí fueron apasionantes escribirlo, porque cada uno de ellos tenía un secreto, cada uno de ellos tenía una incidencia, no solamente del lado venezolano, porque en ese libro yo también explico el lado colombiano, explico y doy la versión colombiana de los hechos. Obviamente entrevisté a ministros colombianos, entrevisté a militares colombianos que eran de alto rango en aquel momento, para que ellos también dieran su versión. Y realmente en el libro están contadas las dos versiones, no solamente la versión de Venezuela, sino la versión de Colombia. Que difiere notablemente, en los mapas de Colombia se habla del Golfo de Coquivacoa, no del Golfo de Venezuela, no le quieren ni tan siquiera reconocer el nombre. Eso es correcto. ¿Cómo está a fecha de hoy la disputa sobre la soberanía de esas aguas que Colombia sigue reclamando? Mira, eso es un tema que en algún momento hay que resolverlo, eso es un problema que se tiene que resolver políticamente, no militarmente. Realmente, esto es un problema que está allí, con el nuevo derecho del mar, son aguas que realmente, hay un espacio que no está delimitado, porque en efecto, Colombia tiene allí, tiene la costa y evidentemente eso le da derechos de agua marítimo que hay que reconocer y en algún momento dos países hermanos tendrán que ponerse de acuerdo de cómo van a resolver ese conflicto que está latente allí porque todavía esas aguas no están delimitadas y como tú lo acabas de decir, para Colombia son aguas una parte del Golfo de Venezuela, ellos pretenden tener soberanía sobre esa área y obviamente Venezuela también pretende tener soberanía. Pero lo que tú has dicho más importante es que también están los intereses comerciales de las grandes empresas energéticas del mundo que evidentemente están tras esos yacimientos de hoy en día de gas porque hoy en día antes era el petróleo lo más importante allí pero hoy en día te puedo decir que lo más importante que hay allí son las reservas probadas que hay de gas que es una energía que requiere el mundo hoy en día sobre todo como tú lo acabas de decir después de toda esta crisis energética que hemos vivido. Pero no nos engañamos este no es el único conflicto limítrofe entre Venezuela y Colombia hay más. Hay muchos más. ¿Tendrá solución? Bueno esperemos que se pongan de acuerdo como te digo esto es un problema político y espero que los políticos tengan la inteligencia suficiente para poder solucionar un problema de esta categoría. Un auténtico thriller una auténtica historia secreta que está ilustrada justamente con los dos aviones F-16 la imagen real de aquellos que sobrevolaron la corbeta en esos días. Se lee como una novela pero es una historia real. No Jesús no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí para preguntarle por este otro libro negocios en Florida ¿qué podemos encontrar aquí? Correcto. Bueno mi trabajo nosotros somos abogados de inmigración en Estados Unidos yo soy abogado es mi profesión y me he dedicado en los últimos 30 años a todo lo que es traer inversiones a los Estados Unidos he escrito tres libros sobre Estados Unidos un primer libro se titula ¿Cómo hacer negocios en Estados Unidos? Un segundo libro se titula ¿Su pasaporte a los Estados Unidos? Y ese es mi tercer libro que tienes en la mano que se llama Negocios en Florida es el más reciente publicado de esa serie de libros que he hecho sobre cómo hacer negocios en los Estados Unidos Estados Unidos como bien lo saben es el país que tiene el per cápita más alto del mundo y mucha gente pues emigra legalmente a los Estados Unidos a montar su negocio y mi empresa se ha dedicado durante los últimos 30 años a traer esas inversiones a los Estados Unidos Y además es un país donde con pocas gestiones se puede montar una empresa se puede iniciar todo un futuro profesional a diferencia de lo que ocurre aquí en España que es auténticamente tortuoso emprender Sí, Estados Unidos es un país que está hecho para la inversión todas las personas que quieran venir a los Estados Unidos a invertir son bienvenidas Estados Unidos es un país de inmigrantes donde evidentemente las personas que quieran venir legalmente al país van a ser siempre bienvenidas y como tú lo has dicho Estados Unidos es un país que está hecho para hacer negocios esa es la realidad la sociedad norteamericana se mueve en base a los negocios y el Estado propicia que obviamente eso sea sencillo para que la gente puedan traer capitales y los capitales puedan llegar a Estados Unidos y dinamizar la economía como una de las primeras economías del mundo Don Jesús Aveledo Urdaneta muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Ciento Cables gracias por darnos claves acerca de cómo invertir en Estados Unidos y en concreto en Florida en el estado más atractivo para hacerlo y muchas gracias sobre todo por esta historia secreta que se puede leer como una novela de misterio de traiciones de espionaje y de una guerra que no llegó a ser pero que es todo una verdad que es auténtica historia muchísimas gracias por compartirla con nosotros muchas gracias gracias gracias